Durante el sábado y el domingo se realiza en instalaciones del Campus de Maldonado el Campeonato Clausura de Federados Categoría A y B y el Campeonato Nacional de Gimnasia Artística. Representando al Campus de Maldonado competirá una delegación de chicas de San Carlos entrenadas por la profesora Eva Furtado en Categoría Federados B y en Categoría Federados A estarán presentándose otro grupo de atletas del plantel a cargo de la profesora Sonia Pereira. Las chicas de Federados A deberán competir obligatoriamente en los cuatro aparatos contando esta categoría con cinco niveles hasta llegar a Elite, lugar habilitante para acceder a los clasificatorios para campeonatos internacionales. Las gimnastas que competirán este domingo entrenadas por la profesora Sonia Pereira son Romina Jiménez, Julieta Baute, Julieta Rovira, Luana Amarilla, Valentina Bedoya y Ashley González. En esta oportunidad, la gimnasta premiada por el Comité Olímpico como mejor joven deportista por los logros nacionales e internacionales en el 2014 Pierina Cedrés no estará compitiendo porque se está recuperando de una lesión. Cabe resaltar la destacada performance de las competidoras del Campus de Maldonado en los últimos torneos quedando ubicadas en los primeros puestos. La actividad es de acceso libre y gratuito.